¡Suscríbete! 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 Hay un trance por ti, un frenado en tu olor, haz de mí tu esclavo de amor Tu anhelo vuelve loco a cualquiera, traes la rumba en tus caderas, tu voz de amor Ya no aguanto este deseo, es que la carne me obliga, yo daría mi vida solo por ti Enredarme entre tu cuerpo y tus labios, invadir, ni siquiera un momento, hacerlo todo en tu sentir Enredarme entre tu cuerpo y tus labios, invadir, ni siquiera un momento, hacerlo todo en tu sentirte Enredarme entre tu cuerpo y tus labios, invadir, ni siquiera un momento, hacerlo todo en tu sentirte Enredarme entre tu cuerpo y tus labios, invadir, ni siquiera un momento, hacerlo todo en tu sentirte Enredarme entre tu cuerpo y tus labios, invadir, ni siquiera un momento, hacerlo todo en tu sentirte Enredarme entre tu cuerpo y tus labios, invadir, ni siquiera un momento, hacerlo todo en tu sentirte Enredarme entre tu cuerpo y tus labios, invadir, ni siquiera un momento, hacerlo todo en tu sentirte Enredarme entre tu cuerpo y tus labios, invadir, ni siquiera un momento, hacerlo todo en tu sentirte Enredarme entre tu cuerpo y tus labios, invadir, ni siquiera un momento, hacerlo todo en tu sentirte